Ricardo Ortiz reconocer hoy su decisión de que no se realice la Villa Navideña porque no es un tema urgente y no hay recursos suficientes. No está interesado en el populismo, parece ser Ricardo Ortiz, ni en quedar bien con los ciudadanos que votaron por él. Dijo que se deberá trabajar con lineamientos de racionalidad y austeridad. Y ante el gasto de 590 mil pesos que realizó la administración saliente en el evento del grito, Ortiz dijo que está dentro de su periodo, ¿qué le vamos a hacer? Un poco de forma resignada. La Viña Navideña, usted recordará uno de los eventos que marcaron la administración de Sixto Cetina, ya que con el fin de recabar juguetes para entregar en comunidades y colonias, se criticó mucho el dinero que se invirtió, creo que costaba más que los juguetes. Así lo planteó el alcalde electo de Irapato, Ricardo Ortiz. De cómo podemos integrar a la sociedad, no hay recursos ahorita suficientes para tener este tema. Y me parece que no es prioritario. No es prioritario. ¿Y haría alguna otra cosa para diciembre? Nunca dejamos de lado festejo, ¿no? Pero sí lo queremos hacer ahora. Hablamos de austeridad, lo queremos hacer.